Música Sé que estás llorando en tu quebranto Sientes que ya no puedes seguir batallando Sé que sientes olor Hay muchas heridas en tu corazón Seguís pasando por la pena Pero Dios levanta bandera Levanta bandera a tu favor Levanta bandera En el nombre del Señor Levanta bandera Levanta bandera Levanta bandera En el nombre del Señor Sé que sientes olor Hay muchas heridas en tu corazón Seguís pasando por la pena Pero Dios Levanta bandera Levanta bandera A tu favor Levanta bandera Levanta bandera Dice el Señor Levanta bandera Levanta bandera Levanta bandera Levanta bandera En el nombre del Señor En el nombre del Señor levanta bandera Levanta bandera Levanta bandera Levanta bandera Gracias por ver el video.